Hay cosas en la vida que no combinan, como tu abuelita y la tecnología. O tu papá y la moda. O como tus amigos y tu hermana. Pero bueno, así como algunas no combinan, hay otras que hacen una combinación redonda. Como tus Nick y un delicioso baño sabor a chocolate Costa. Nick Bañadas, ahora junto a tus Nick de siempre. Nick, tu waffle cuadrado de sabor redondo. Para variar de costa.